La rifa Beneficio del proyecto social musical Sonidos de la Tierra se venderá en todo el país a 10.000 guaraníes. El primer premio es una camioneta cero kilómetro, premios en efectivo de 20 y 10 millones de guaraníes, además de electrodomésticos y artículos electrónicos. A través de la rifa queremos crear un fondo semilla, una base, digamos, de recursos financieros para las comunidades y con ello asegurar la sostenibilidad de este proyecto en todo el país. Y acá en Asunción se está vendiendo en la Redute S, en la cadena Farmacenter, en las tiendas Espacio, a través de los camiones distribuidores de Aguavés y fundamentalmente con el apoyo realmente invalorable que nos está prestando el Banco Familiar. Sonidos de la Tierra nació hace 10 años y desde entonces la música ha cambiado la vida de muchos niños, jóvenes y adolescentes del país. Ese es el caso del arpista pilarense Lucas Saracho, quien a sus 19 años ya se destaca a nivel internacional. En el 2010 yo viajé con el maestro Sarán por Europa, en la esquina, y estuvimos por Alemania, Suiza, Austria e Italia. El seminario de arpa fue lo que me cambió de paracela, porque nunca había visto 300 arpistas juntos tocando y conocí nuevos amigos, conocí a los profesores también, y eso fue lo que me cambió. El sorteo se realizará el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de la música.